el baseline es la balanza que dice que es justo y hype contra gimmick y lame es una podadora de personajes, es un impuesto que le quita los rotos y se los da a los basura no, pero en serio, es una medida que sirve de referencia, lo tiene en el nombre la regla en general es que todo lo que esté arriba de ella debería ser nerfeado y todo lo que esté abajo debería ser bofeado, pero hay trucos y excepciones así que te mostraré cómo arruinar juegos usando tres ejemplos pero también te diré cómo utilizarla para salvarlos empezando con lo más controversial, mira esta tier list ¿a quién deberíamos bofear y a quién deberíamos nerfear? supongamos que la lista es correcta, bueno obviamente hay que nerfear a Steve y bofear a Ganondorf pero también deberíamos nerfear a todos los S-tears, tal vez eres un little mac main y estás harto del bullying así que dices, sí, nerfeé a todos los S-tears pero entonces también deberíamos nerfear a los A-tears y a los B-tears tal vez no, porque B-tears es la mitad, ¿no? mid-tears en mi opinión, deberíamos bofear a los mid-tears ¿por qué? porque no sabemos cuál es el baseline el segundo ejemplo ayuda a explicar mira esta carta Thunder King Ryo deberíamos bofearla o nerfearla en Yu-Gi-Oh! el baseline es simple una carta de 4 estrellas no debería tener más de 1900 de ataque y un efecto bueno no necesitamos que los desarrolladores nos lo digan si ves las cartas vas a ver que las únicas que se pasan de 1900 suelen tener un efecto peor y las que tienen menos de 1900 suelen tener un efecto mejor entonces Ryo debe ser nerfeado porque además de tener 1900 tiene dos efectos muy muy buenos y eso pasó durante un tiempo solo podías tener dos Ryo en tu deck cuando el límite suele ser tres claro que con el tiempo salieron cartas mejores con Power Creep y Feature Creep que calmaron a Ryo si quieres conectar todos estos conceptos mi curso link en la descripción en vez de nerfear las cartas rotas subieron la barra en mi opinión esa solución fue peor que el problema original en el tercer ejemplo explicó por qué volviendo a Smash no hay un número como 1900 que nos sirva de referencia en vez de eso debe ser un personaje pero ¿cuál? debe ser el personaje más promedio ni muy pesado ni muy ligero ni muy lento ni muy rápido con algo de rango pero no mucho recuperación promedio, proyectil, promedio debe ser Mario ¿verdad? es la cara en la portada el más famoso y ha estado desde el primer juego suponiendo que es él ya tenemos nuestra respuesta no hay que nerfear a los high tears y si hay que bofear a los mid tears y todos abajo alegrate little mac main ahora sabes quién está verdaderamente carreado y quién no pero por alguna razón tus bobs nunca llegaron no se respetó la línea así que el juego se desbalanceó en un juego competitivo cualquier persona que de verdad quiera ganar tiene que usar la mejor opción eso hace que aunque el juego no esté tan desbalanceado se sienta mucho más de lo que es y como todos están usando la opción rota el meta de ésta avanza más rápido que el de las opciones basura al final es como si las opciones malas no existieran y el juego muere así que no ignores la línea pero tampoco la muevas o solo obtendrás caos como en el tercer ejemplo Overwatch si tuvieras que balancear el juego ¿quién sería el baseline? ¿Tracer? es el personaje principal ¿no? pero tal vez es Soldier él tiene la vida promedio y las habilidades promedio bueno es una pregunta con truco el problema del juego es que necesita tres baselines uno para cada rol tanque, ataque y healing ahora imagínate balancear League of Legends digamos que es Soldier Winston y... ¿Ana? no es claro pero escoger mal el baseline siempre va a ser mejor que no tenerlo en primer lugar te aconsejo si no sabes escoger el baseline escoger el personaje promedio más divertido por eso escogí a Ana y Winston en vez de a Mercy y Freaking Ball esto es porque podemos balancear a los demás personajes alrededor de los principales pero ¿qué pasa si movemos a los principales? de repente tenemos que mover a todos los demás también para alinearlos mira al pobre Soldier todas las veces que lo han cambiado por eso creo que el verdadero baseline es Tracer que aunque sea un personaje más extremo ha sido modificado menos desde el lanzamiento del juego original es un buen baseline tiene que acercarse necesitas más habilidad que con otros es divertida de usar y la puedes matar tan rápido como ella a ti ahora imagínate si el baseline fuera Widowmaker de repente todos los personajes necesitan poder matar de un tiro se volvería Valorant pero ya tenemos Counter Strike ¿para qué queremos otro? si subas el baseline en juegos de cartas en vez de tomar varios turnos intercambiando ataques el juego se decidirá en un turno con un jugador usando todo el deck y el otro usando su mano para intentar frenarlo si subes el baseline en juegos de peleas en vez de ir haciendo daño el juego se decide en una interacción haciendo que todos los juegos se sientan más volátiles más injustos y por lo tanto menos divertidos y como dice Reggie ahora como extra el baseline es para juegos competitivos así que si tu juego es algo como te lo puedes ahorrar y así lo puedes hacer Lord Accurate para que Jamshan sea basura donde pertenece si quieres aprender más conceptos como este la playlist entonces